Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria en el canal de GLE Gaming en español. Para el vídeo de hoy tenemos la final de la Liga de Campeones contra el Milan. El triplete ya no lo podemos ganar dado que ayer perdimos en la final de la Copa contra nuestro ex equipo el Brighton. Pero tras haber conseguido llegar a nuestra segunda final de la Champions consecutiva, vamos a ver si en esta ocasión conseguimos ganarla. Como podemos ver nos enfrentamos al Milan y vamos a ver cómo lo está haciendo en la Serie A. La Liga se encuentra actualmente de cuarto y de hecho ya terminó la Liga así que terminaron cuartos en la Serie A. Una Liga italiana que terminó ganando el Napoli. Teniendo eso en cuenta que ellos terminaron cuarto y nosotros terminamos con campeones de la Premier, pues deberíamos ser claramente los favoritos. Aquí nos llegaron todos los mensajes previos a esta final de la Liga de Campeones. Y si no me equivoco, uno de ellos debería ser el porcentaje de posibilidades que tiene cada equipo de ganar, que debería ser este de aquí. Y efectivamente sí que lo es. Y una cosa que no entiendo es que nosotros tengamos un 33%, sin embargo el Milan tiene un 37% de victoria. Pero por otra parte, si miramos la primera línea que sale aquí en el texto, nos dice que el Arsenal es el equipo favorito para superar a su rival en lo que promete ser un encuentro igualado. Así que no sé a cuál hacerle caso, si al porcentaje o si a lo que dice en el texto. Mirando el último estado de forma, pues el Milan debería preocuparse, dado que como podemos ver, de los últimos cinco partidos ha perdido cuatro de ellos. De hecho aquí tenemos los resultados de esos cinco partidos. El único partido en la que no sufrió una derrota de los últimos cinco fue un empate a ceros ante el Napoli. Y nosotros por otra parte, a pesar de que tampoco estemos teniendo el mejor estado de forma, algo mejor que el del Milan sí que está siendo, de hecho vamos a mirar en el calendario, conseguimos finalmente ganar el último partido de Liga por tres goles a cero. Al enfrentarnos al Wolves, los jugadores que consiguieron anotar fueron Martin Odegaard, Bukayo, Saka y Kaká. Así que como os podéis imaginar, al haber acabado ya la Liga, pues nos empezaron a llegar todos los mensajes con todos los premios. Pero antes de mostraros los premios, nos llegó otro que también llega siempre a finales de la temporada. Pero me pareció un dato curioso y ese es este mensaje en el que nos dice en porcentaje de los ingresos que destinamos a los sueldos. Y somos actualmente el equipo que menos porcentaje de su ingreso destina a sueldos de los jugadores. Obviamente eso no significa que tengamos los sueldos más bajos, sino que en proporción a lo que ingresamos, sí que tenemos ese porcentaje más bajo con un 30%, sin embargo, por la parte alta, si nos fijamos, el Chelsea gasta más de un 60% de sus ingresos en sueldos y en el caso de Liverpool está gastando un 57%. El tercer equipo que más gasta es nuestro exequipo, que es el Brighton. Toca Mundial esta temporada y aquí tenemos todos los jugadores que han sido convocados con su país para jugar en el Mundial. Aún no tengo el 100% seguro cómo voy a hacer con la pretemporada. Estoy pensando hacerla dividida en dos. En el vídeo de mañana hacer la primera parte con el resumen de la temporada y también intentando mirar un poco más el plan de la palantilla para ver qué posiciones necesitaríamos reforzar. También haríamos los resúmenes de las grandes ligas europeas como solemos hacer y después en el siguiente vídeo hacer el resto de la pretemporada junto con el Mundial. También os quería mostrar este mensaje donde dice que Kylian Mbappé es el favorito para ganar el Golden Ball, que viene siendo el Balón de Oro. También entre los favoritos se encuentra Kaká, Elin Haaland, Abdurraman Enaga y Benjamin Sesko. Para el premio al futbolista mundial sub-21 parece ser que el favorito es Samuel Schutte, nuestro lateral derecho, pero no es el único jugador nuestro que aparece aquí entre los favoritos, sino que también aparece Malán Fati, un jugador que hemos visto ya anteriormente que juega en el Liverpool. Lo estuvimos ojeando cuando estábamos en el Brighton, pero obviamente lo terminó fichando el Liverpool. Este ya no me suena tanto es Serkan Ozer, un delantero alemán de 21 años que la verdad tampoco tiene nada mala pinta. El siguiente jugador tampoco me suena demasiado y eso que lo tenemos en el Manchester City se llama Tamás de Zamitis o de Zamitz. También está entre los candidatos y el otro jugador que tenemos nosotros entre los candidatos al premio al mejor futbolista sub-21 es Emiliano Franco. Pues bien, ahora sí que vamos a ver los premios de la Premier, quién se ha llevado los laureles y el futbolista del año se lo lleva Kaká, pero no es el único premio que se lleva Kaká, sino que también se lleva el siguiente premio que nos aparece, que es el jugador el año votado por los jugadores, ese premio también se lo lleva Kaká, pero no contento con eso, también se lleva el premio al máximo goleador, habiendo conseguido 32 goles en la temporada, 4 por delante de Erling Haaland que terminó con 28, pero aún así no contento con eso, también se lleva el premio al mejor jugador joven de la temporada. Nosotros nos hemos llevado el premio al manager del año y entonces ya lo único que nos quedaría por mirar sería el equipo del año y aquí lo tenemos como podemos ver, 8 de nuestros jugadores han sido seleccionados para el equipo del año en la Premier, solo hay 3 jugadores que no son nuestros y los 3 son del Liverpool, Alisson en la portería, Trent Alexander-Arnold de lateral derecho y Pedri en el centro del campo, el resto como podéis ver son todos jugadores nuestros. Pues bien, llegó el momento de la final de la Liga de Campeones, nos enfrentaremos al Milan y el once inicial para este partido será Ramsdale en la portería, en la defensa jugará Schutte, Saliva, Suttalo y Becker, después de lo que pasó ayer en la final de Copa vamos a optar por un poco más de experiencia en el centro de la defensa, en vez de jugar con la pareja joven vamos a jugar con Saliva y Suttalo, Proctor será nuestro medio centro con Everett y Odegaard formando el centro del campo, por las bandas tendremos a Bukayo, Saka y a Gabriel Martinelli y Kaká será nuestro delantero centro. Comenzamos entonces el primer tiempo de esta final de la Liga de Campeones contra el Milan, nuestra segunda final de la Champions consecutiva, a ver si esta vez sí que conseguimos ganar el título, nosotros somos el equipo que está jugando de negro, el Milan está jugando de blanco y ahora mismo es el Milan el equipo que está atacando y nosotros pues obviamente seremos el equipo que intente impedirlo pero se han adentrado en el área y afortunadamente Aaron Ramsdale consigue despejar el balón a un saque de esquina o por lo menos eso me había dado la impresión pero no nos mostraron ningún saque de esquina y parece ser que ese remate no fue ni a puerta. Lo que era preocupante es con la facilidad que terminaron entrando dentro del área pero ahora nosotros somos los que estamos atacando, lo intenta Proctor desde fuera del área, el balón se ha rechazado en el larguero y le cae a Gabriel Martinelli que consigue marcar el primer gol del partido estamos a punto de entrar en el minuto 13 del encuentro y ya estamos ganando por un gol a cero aquí vamos a ver la jugada repetida, Bukayo saca, llega a línea de fondo, retrasa para Everair, su talo que está dentro del área, no sé si es que había habido un saque de esquina anteriormente o simplemente estaba por esa zona, le deja el balón a Proctor que intenta el remate desde la frontal del área no consigue marcar pero sí que estrella el balón contra el larguero y después el rechace le cae directamente al pie a Gabriel Martinelli que consigue marcar el 1-0 ahora tiene el balón de nuevo Gabriel Martinelli que intenta combinar con Martin Odegaard pero la defensa del Milan en esta ocasión estuvo atenta y consiguió hacerse con la pelota por lo tanto ahora va a ser el Milan el que intente sacar el balón jugado desde la defensa consiguen avanzar por la banda derecha, es Vlasic el que intenta llegar a línea de fondo pero al intentar retrasar el balón Martin Odegaard consigue hacerse con la pelota y ahora Bukayo Saka envía un pase para Kaká que rodea al portero sin embargo el remate fue bastante malo teniendo en cuenta la calidad que sabemos que tiene Kaká le permitió al defensa el tiempo suficiente como para llegar y bloquear ese disparo y terminar despejándolo pues está a punto de cumplirse la primera media hora del partido estamos ganando por un gol a cero en esta final de la Liga de Campeones frente al Milan a juzgar por los datos del partido sí que estamos siendo el mejor equipo en el campo tenemos la mayoría de la posesión, también hemos tenido la mayoría de las ocasiones de gol y también los goles esperados y ahora tenemos una nueva ocasión, vaya saque más largo hacia Kaká que es derribado dentro del área el árbitro está revisando la jugada con el VAR para ver si termina pitando penalti o no viendo de la manera que fue derribado Kaká dentro del área pues lo lógico sería pensar que sí que terminaremos recibiendo un penalti ahí nos sale el rótulo de la comprobación del penalti y efectivamente termina siendo señalado así que tenemos la oportunidad en el último minuto del primer tiempo de doblar nuestra ventaja antes de irnos al vestuario en el descanso Bukayo Saka se prepara para lanzar y vaya metedura de pata intentó un penalti a Loparemka pero terminó yendo directamente al portero porque ni siquiera se movió por lo tanto en esa ocasión desde el punto de penalti Bukayo Saka terminó haciendo bastante el ridículo empezamos entonces este segundo tiempo esperemos que no terminemos lamentándonos por ese penalti fallado y para eso lo mejor sería intentar conseguir un segundo gol nos acercamos ya al minuto 60 sigue sin haber cambios estamos ganando por un gol a cero y ahora que estamos en el minuto 66 pues vamos a realizar los primeros cambios como podemos ver tenemos algunos jugadores que están bastante cansados como Bukayo Saka y Gabriel Martinelli también está bastante cansado Xute y Proctor y además Xute tiene una tarjeta amarilla así que vamos a refrescar las bandas a pesar de que sean los dos jugadores que mejor están jugando entrará Curtis Jones por la banda izquierda Estefondi que lo hará por la banda derecha y Kaká que no está teniendo un partido particularmente bueno cederá su puesto en este partido a Abdurrahman en Aga que jugará como delantero el otro cambio que vamos a hacer por ahora será el de sustituir a Xute que como hemos visto tiene tarjeta amarilla y lo último que queremos es que termine expulsado por lo tanto entra Yuri en Timber a sustituirlo pues de momento siguen sin mostrarnos ninguna jugada en este segundo tiempo si no terminan mostrándonos ninguna pues tampoco pasa nada porque estamos ganando por un gol a cero de hecho entramos ya en la prolongación tras cumplirse el minuto 90 nos iremos hasta 93 y el partido termina somos campeones de Europa la temporada pasada nos quedamos a las puertas tras perder en la final contra el Real Madrid pero en esta ocasión no nos quedamos a las puertas terminamos ganando el partido a pesar de haber fallado un penalti el resultado final es de un gol a cero el gol lo marcó Gabriel Martinelli y ahí tenemos a Martin Odegaard levantando el título de la Liga de Campeones la primera que ganamos en nuestra carrera no hemos conseguido el triplete al perder ayer en la final de la FA Cup pero por lo menos conseguimos el doblete de la Liga de Campeones y la Liga aunque después del partido lo más seguro es que nos llegue algún buzón diciendo que hemos conseguido un triplete eso es porque también incluyen la Community Shield que ganamos al principio de la temporada pues el partido ya ha terminado hemos ganado por un gol a cero el jugador del partido fue William Saliba la verdad tampoco hubo muchísimo que reseñar en este partido hubo algo de acción en el primer tiempo pero en el segundo tiempo no nos mostraron ni una sola jugada y aquí tenemos como podéis ver el mensaje que os decía diciendo que habíamos logrado este increíble triplete eso simplemente es porque incluyen la Community Shield nos llegan ahora todos los mensajes relevantes a la final de la Champions dinero que hemos recibido 20 millones por ese lado las medallas que se van a repartir entre los jugadores la directiva obviamente está contenta también lo está Dennis Bergkamp un antiguo jugador del equipo una leyenda como podemos ver aquí el Arsenal ya la había ganado antes en esta partida pero no con nosotros más dinero que terminamos recibiendo 4 millones casi 5 por una parte y más de 29 por otra aquí tendríamos lo que es un repaso a la Liga de Campeones también primas que se pagan a jugadores que tenían cláusulas o mejor dicho que tenían primas por la victoria en la Liga de Campeones y ahora tenemos los premios que se van a repartir entre los jugadores Kaká gana el premio al mejor jugador joven de la temporada en la Liga de Campeones tenemos a 6 jugadores en el Dream Team no hay banquillo los 6 jugadores que tenemos incluidos son Aaron Ramsdale en la portería Schute y Saliba en la defensa Martinelli y Odegaard en el centro del campo y Kaká como delantero centro Ramsdale consigue ganar el premio al mejor portero Saliba consigue ganar el premio al mejor defensa y Vitale Becker queda tercero el premio al mejor centrocampista se lo lleva Cravaskelia quedando Odegaard y Martinelli de segundo y tercero y el premio al mejor delantero se lo lleva Benjamin Sesco con Kaká quedando de segundo y el jugador que está tercero os voy a mostrar el perfil porque si no me equivoco efectivamente es un jugador que estamos ojeando la verdad tiene muy buena pinta como podéis ver que lo estemos ojeando no significa que lo vayamos a fichar simplemente nos apareció en los informes de los ojeadores y cuando vi lo bueno que era pues lo añadí también a la preselección tiene algunos puntos que no son demasiado buenos como que no os disfruta en los grandes partidos eso podría ser un contra bastante grande aunque al ser un jugador joven de 23 años pues eso también podría ir cambiando de cara al futuro y seguramente que estaréis pensando que este es un jugador que juega en la banda derecha o de delantero centro no nos hace falta otro jugador para esa posición y mi respuesta a eso es que es verdad tenéis razón no tenemos la necesidad de nadie para esas dos posiciones ni para de extremo derecho ni para delantero centro sin embargo en la banda izquierda tanto Curtis Jones como Gabriel Martinelli se están acercando a los 30 años así que de momento aún no tenemos a nadie que sea un cambio generacional para esa posición y recordemos que Kaká podría jugar fácilmente como delantero interior por la banda izquierda y el jugador que acabamos de ver podría jugar como delantero o también lo podría hacer Abdurrahman Enaga y este jugador jugar por la banda derecha de todos modos aún no tengo nada claro simplemente me apeteció hablar de él porque vi que salía entre los mejores delanteros de la liga de campeones esta temporada después ya iremos viendo a lo largo de la pretemporada qué fichajes se terminan haciendo y eso lo empezaremos a ver en el vídeo de mañana aunque realmente en el vídeo de mañana como dije antes la intención es hacer el resumen de la temporada y también el repaso habitual por el resto de las ligas europeas también las competiciones continentales para ver qué ha estado pasando en las otras ligas que tenemos cargadas en este partida y después podríamos hacer algo que no hemos hecho demasiado en esta serie mirar un poco el plan de la plantilla la incorporación nueva que hubo al juego para esta temporada para esta edición del Football Manager 2023 y mirar qué jugadores tenemos para jugar en cada posición y comprobar cuáles nos faltarían por tener completo ya el cambio generacional y ya después en el siguiente vídeo pues ya sí que iríamos avanzando este año toca mundial así que veremos qué está pasando en ese mundial del 2030 y ya después avanzaremos hasta el final de la temporada como siempre resumiendo cualquier novedad que haya en el mercado de fichajes pero bueno esto ha sido todo por hoy somos campeones de Europa si os ha gustado el vídeo pues dejarlo un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager estoy publicando vídeos todos los días a las 8 de la tarde hora española de lunes a viernes los vídeos que publico son nuevos capítulos de esta misma serie sin embargo los fines de semana los vídeos que publico son más aleatorios donde hago pruebas simulaciones y experimentos con la ayuda del editor del Football Manager de hecho si sois nuevos al canal y no habéis visto ninguno de mis vídeos anteriores debería estar saliendo en pantalla dos listas de reproducción a la derecha tenéis la serie completa del paro a la gloria y a la izquierda por otra parte tenéis los experimentos que hemos hecho hasta ahora con el Football Manager 2023 una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!